Bueno, en las apuestas claramente está Perú arriba, ¿no? A mí la, ¿sabes lo que hago con las apuestas? ¿Dónde me las paso? No, no soy tan grosero, pero sí, sí, no, no le, no, 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 no tengo, no tengo la necesidad de hablar, de ser tan, tan pelado como tú, pero... ¿Por dónde más se las pasa? Sí, sí creo, sí creo que en el fútbol tiene una, una enorme, una enorme diferencia de años, de los años ochenta a los años dos mil, hay una, una, una diferencia muy grande, y eso es para el lado favor de futbolistas, hay quizás un poco... Era mejor jugador de Garraba que con Italia. Bueno, para ti a lo mejor era Italia, pero tienes que asumir que ahora tienes que asumir a una que es... Ahora, profesor... No me puede, no me puede llamar otra persona. No, no lo puede llamar esa persona, hasta acá no me quedamos, listo. Profesor Figueroa, hola, ¿está en línea? Ya no, ya.